Quisiera poder salir a la calle, ir por ahí, rejuntarme con esas compañías que siempre me llevan por la mala vida. Quiero salir a dar un gardeo, meterme en cualquier concierto, dejarme la voz gritando, hacerme moradores a los brazos. Tengo que aguantar, empiezo a odiar esa maldita pantalla. No veo el final que acabará, miedo me da el día que por fin lo haga. Pero sí tengo que quedarme encerrado. ¡Wow! No me importa si estoy a tu lado, si estando juntos nos quedamos confinados. ¡Wow! Bendita la casualidad que nos acabo juntando. Necesito salir volando por la ventana, no volver hasta que sea mañana, despertar con el cuerpo roto, recibir un mensaje y salir otro poco. Preciso, salir de una vez de este piso, compartir en el parque unos litros, cosas cotidianas que no valore hasta el estado de alarma. Tengo que aguantar, empiezo a odiar esa maldita pantalla. No veo el final que acabará, miedo me da el día que por fin lo haga. Pero sí tengo que quedarme encerrado. ¡Wow! No me importa si estoy a tu lado, si estando juntos nos quedamos confinados. ¡Wow! Bendita la casualidad que nos acabo juntando. Bendita, 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 bendita casualidad. Bendita, bendita, bendita casualidad. Bendita, bendita, bendita casualidad.